Jajajaja niñas chiqui 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 miren mis chiquititas lindas papacitas divinos uy que emoción tan linda miren chiquita chiqui jejeje uy está precioso a ver que dice por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí uy 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 tortita que delicia tenemos aquí toma un papá increíble ay que lindo oh hermoso hermoso tenemos aquí un sandwich uy una torta para partirla esta tardecita cumpliendo añitos tenemos unas galletitas que más tenemos por acá ay miren feliz cumpleaños tenemos un juguito de mora uy tenemos un chocolate tenemos unos costrecitos de chocolatico y tenemos por aquí ensalada de frutas uy uy pero que delicia y tenemos esta hermosa nota que dice que este nuevo año esté lleno de grandes bendiciones para tu vida y la de los tuyos feliz día feliz cumpleaños papi que lindo gracias mis papasotes gracias mis vidas adiós amén amén adiós adiós adiós